Hola, mi nombre es Ana Herbas y este es el curso Aprender a leer un cuadro que se imparte en el Centro Cultural Las Californias los lunes de 11 y media a 1 y media. Desde aquí les envío un saludo a mis alumnos que estamos en la fase 1 ya de desconfinamiento y bueno no nos queda nada para las vacaciones. Con esto voy a dar inicio a la clase de hoy. Está dedicada a un cuadro de Richard Lichtenstein. Se titula Mujer en el baño. Es de 1963 y está expuesto en el Museo Thyssenborn en Mizza de Madrid. La técnica es una técnica pictórica de óleo sobre lienzo y las dimensiones son de 173 centímetros de alto por 173 centímetros de ancho. Bueno, ahora voy a hablar del formato que como veis es un formato grande. No es exactamente monumental pero sí es un formato grande porque mide casi dos metros de alto así que bueno pese a que pueda parecer otra cosa es un formato grande y además lo que se puede apreciar también a primera vista es que es un formato cuadrado que ya bueno Lichtenstein reacciona contra el rectángulo áureo tradicional de la pintura renacentista y que se prolonga durante toda la edad media para presentarnos un formato que cita o emula de alguna manera los formatos de los cómics, de las viñetas de cómics. Véis que en muchas ocasiones los formatos de las viñetas pueden variar según la importancia de la viñeta para darle mayor énfasis a una escena o para pues como os digo para poner acentos en escenas, darles mayor importancia, mayor énfasis. Por lo tanto en las viñetas de cómic habrá alguna que se parezca a un rectángulo áureo pero será por casualidad porque normalmente pues como veis varían mucho y entra el formato cuadrado como veis en esta escena de Alex de Asteris y Cleopatra de 1965. Bueno ahora voy a hablar de la composición lineal y lo primero que quiero decir es que aunque sí que es verdad que Richard Lichtenstein copiaba de alguna manera algunas imágenes pues de cómics o de historias publicitarias o escenas publicitarias o también pues alguna novela de amor pero las composiciones las creaba él. O sea no son exactamente copias ¿vale? Son pinturas hechas a mano y la composición está bastante estudiada. En esta composición de mujer bañándose lo primero que apreciamos es una diagonal que divide la composición en dos triángulos rectángulos iguales y que muchas líneas por ejemplo el ladeamiento de la cabeza pues vemos que lleva también esa diagonal a lo mejor es un poco paralela pero bueno viene a converger en este punto en el centro del cuadro ¿vale? en la mitad vertical y en la mitad horizontal viene a coincidir en un punto con la diagonal y parece ser que ahí estaría el punto más interesante o por lo menos el que tiene el color más cálido en este punto. Y luego pues casi todas las líneas pues vienen también a converger como en este punto ¿no? Por otra parte vemos que aunque de manera muy sencilla pero con una pequeña línea de fuga en este ángulo también crea un poco de espacio ¿eh? no pone los azulejos de atrás la trama cuadrícula pues sería como muy monótona incluso llegaría un poco a ser pesada si fuese pero con estas pequeñas líneas de fuga detrás del rostro pues crea un poco de espacio de dinamismo incluso vale bueno pues a ver voy a pasar a la composición de luz y nada más bueno a primera vista parece que no existe una valoración claro oscuro evidente más que a lo mejor la que se pueda producir por la línea esta línea azul sobre el fondo claro esta línea expresiva que por unas partes parece más fina en cambio por otras más gruesa por aquí por ejemplo parece más gruesa y por aquí esta línea esta parte de abajo también parece más gruesa pero no existe una valoración evidente como puedo decir por ejemplo esta parte del rostro tiene la misma valoración y la misma tonalidad que esta o el hombro por ejemplo tiene la misma valoración y tonalidad que el cuello por lo tanto no parece que haya una valoración claro oscuro sí que es verdad que aquí en este triángulo superior que quedaba un poco vacío con esta cuadrícula bueno pues parece que ha querido representar aquí una especie de sombra arrojada para no dejar esta cuadrícula tan vacía aquí como ha puesto la diagonal pues bueno se lo ya lo tiene solucionado pero aquí pero tampoco se aprecia muy bien no se puede identificar claramente si es la sombra de la cabeza o la sombra de la esponja vale entonces bueno pues ahí hay una mancha que vamos a pensar a identificar como una sombra arrojada pero bueno ahora voy a hablar de la composición de color lo primero que quiero decir e insistir bastante en ello es que esta obra está pintada a mano o sea punto a punto el pintor linsenstein ha utilizado tal vez un tampón o el mango del pincel para lograr transformar la apariencia al sustituir la reproducción mecánica de la impresión del cómic por un trabajo manual de pintor mirad por ejemplo si me acerco un poco vemos como estos son trazos de paletina está pintado y cada uno de los puntitos también están pintados tal vez incluso ayudándose de la trama del propio lienzo vale pero en plan siñac tal vez o bueno no siñac no porque no mezcla los colores pero de posimpresionista siñac con el puntillismo y también un poco bueno pues con esa meticulosidad propia de los impresionistas aunque con otra intención a ver lo que pretende hacer linsenstein es a través de esta plasticidad de esta trama pictórica vale de de estos punteados puntitos hacer una crítica irónica a los puntos ben de y ben de y la trama de puntos ben de y es una herramienta en el proceso de impresión que bueno fue nombrada por primera vez en 1879 por el impresor benjamín henry de hijo y consiste en que a ver en en impresión gráfica mecanizada sólo se podían utilizar tres colores el magenta el azul cian y el amarillo cadmio medio que serían los tres colores primarios y entonces de con esta especie de de combinación pues se podrían crear el resto de los colores tanto con estos puntitos negros como utilizando el blanco del lienzo para poner un ejemplo por ejemplo tengo el color quiero hacer color verde no lo tengo pues pongo puntitos azules y amarillos y a cierta distancia el efecto óptico pues los combina de tal manera que los ves como verde esto ya a finales del 19 hubo bastantes investigaciones sobre este tema pero y el puntillismo pos impresionista diseñar pero aquí lo que se pretende es hacer una cita una alusión al arte popular al arte el arte que popular me refiero a que llega que no es elitista que llega a todos los a todos las personas a todos los individuos como es el arte del cómic o el arte de impresión de impresión mecánica bueno vemos aquí otro ejemplo este es un pequeño detalle del del cuadro pero vemos como va poniendo estos puntitos tal vez ayudándose como os digo de la trama del lienzo ahí se va guiando y luego la línea que la pinta con este cuadro perdón el mujer en el baño que está expuesto como os digo en el museo tisenbornemitsa si os acercáis o sea veis perfectamente la plaza o sea si vais a contemplarlo ahora que ya está abierto veréis se aprecia la plasticidad de la pintura o sea se ve que no es tinta plana se ve que es óleo el óleo tiene cierta densidad y al tener cierta densidad pues bueno se aprecia la materia pictórica por otra parte no quería continuar sin ver que también se aprecia cierta crítica social a través del dibujo a través de esta imagen vale que aporta un concepto que es por ejemplo el no usar línea negra la línea azul vale esta tinta azul esta tinta tan de tan de impresión verdad bueno pues parece que puede aludir a que existe que no hay dinero o sea no pueden comprar tinta negra o o falta de colores vale suele hacer va tiene algunas obras en este sentido de poner el mismo color para varios objetos que aparecen en la escena por ejemplo pues que lleve los zapatos verde y el pelo verde también porque porque lo que a lo que linstein está intentando hacer referencia continuamente con el color es a la falta de medios de impresión gráfica o sea a la falta de colores en tinta la impresión gráfica mecánica vale bueno ahora quería hacer hablar de la composición escenográfica en la composición escenográfica bueno pues el mujer bañándose está basada un poco en el baño de Venus que es un tema muy recurrente en la historia del arte os he traído un ejemplo del baño de Venus del siglo 18 de François Boucher es de estilo rococó y es francés bueno pues el baño de Venus tiene siempre pues un tema muy recurrente por otra parte sí que es verdad que aparte del tema del baño de Venus o que se desarrolla desde la Venus de Milo en la Grecia clásica prácticamente 600 años antes de Cristo pero quiero deciros que hay una historiadora del arte se llama Gail Levin que sostiene pues una hipótesis o una teoría en la que dice que mirad esta obra que estáis viendo que es mujer ahogándose veis que es de Richard Lindstein también y es del año 1963 es una obra menor incluso en el tamaño mide 60 centímetros 60 centímetros por 50 no tiene la misma calidad plástica veis que aquí bueno pues ha utilizado la paletina para aplicar el color no ha hecho estos puntos Bendei pero sí que parece que según Gail Levin existe una contraposición o sea primero existen ciertos paralelismos en las dos sólo se le ve el rostro a la mujer y en las dos están enseñando las manos y en las dos están semisumergidas en agua mientras que también existen otras evidentes diferencias diferencias evidentes porque pues una mujer bañándose está tomando plácidamente un baño mientras sonríe y chica ahogándose está con una expresión un tanto pues vamos desolada y se está ahogando en el mar producido por sus propias lágrimas entonces bueno se ha visto que en el mismo año pintó estos dos cuadros pero bueno este que os digo vale que está en el museo Jumex de México pues parece ser que parece una pintura preparatoria ¿ves? porque no le ha dado la misma calidad técnica que a chica bañándose bueno esta es la gran ola de Jukusai es una obra del siglo XIX del año 1833 se llama la gran ola de Kanagawa y parece ser que en palabras del propio Liechtenstein se basó para pintar tanto chica bañándose perdón, tanto mujer bañándose como chica ahogándose en esta ola del arte japonés del siglo XIX bueno voy a hablar un poquito del contexto artístico-cultural en el que se desarrolla el pop art ¿vale? este este nueva digamos estos nuevos realismos ¿vale? que vienen a sustituir el expresionismo abstracto que fue el último cuadro que vimos la semana pasada de Jason Pollock pues mirad como ya os comenté con Jason Pollock que a finales de a principios de 1960 ya bueno a finales ya a finales de 1960 el expresionismo abstracto entra en declive porque bueno porque entra en inflacción en el mercado del arte y se empiezan a crear pues ciertas críticas sobre la subjetividad y la falta de forma y entonces bueno pues a principios de los 60 tras este declive del expresionismo abstracto por los factores que ya vimos con Jason Pollock en la clase anterior pues se crea un nuevo contexto sociocultural bueno se crea perdón un nuevo contexto artístico-cultural en el que se da un panorama dispar de propuestas en principio frente al expresionismo del expresionismo abstracto pues se crea una nueva abstracción geométrica se llama neoconstructivismo os he traído esta esta imagen de una obra interactividad cine primero a guión once de 1957 es del equipo 57 y sería pertenecería a esta nuevo neoconstructivismo vale podéis ver esta serie del equipo 57 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía consta como de unas 20 obras vale y bueno neoconstructivismo del que ya hablaremos más adelante por otra parte también en reacción contra la abstracción del expresionismo abstracto se crea una corriente que es figurativa es la nueva figuración en la que se suprime completamente todo lo abstracto aquí tenemos line game figure es figura tumbada desde Francis Bacon desde 1962 del año anterior al cuadro que estamos de la obra de Lichtenstein y lo podéis ver también en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía como os digo esta sería una segunda reacción contra el expresionismo abstracto en su abstracción y se llamaría la nueva figuración de la que por supuesto vamos a hablar más adelante en la siguiente clase de lo que hoy vamos a hablar es de la tercera reacción contra el expresionismo abstracto que sería el pop art mirad a principios de 1960 se produce el arranque de la transformación radical en los usos y comportamientos artísticos que tendrá repercusiones en la modernidad en la post modernidad en 1980 esta obra que tenemos aquí se titula que es perdón exactamente que es lo que hace que las casas de hoy sean diferentes sean tan atrayentes es de 1956 y pertenece a Robert Hamilton está en una colección particular de California es un collage por eso de lo que hablaba de la transformación radical del comportamiento artístico bueno pues es un collage en el que aparecen imágenes de publicidad y también otros objetos y utensilios de uso cotidiano se trata más bien como una iconografía o un muestrario de objetos de consumo como una especie de una composición de bodegón pero del entorno urbano Richard Hamilton que es digamos precursor del pop art daros cuenta que esta es de 1956 fue miembro del grupo independiente del Instituto de Arte Contemporáneo de Londres y a ver bueno porque mirad el pop art implementa la pintura con el contenido con el significado de los objetos aporta contenidos críticos lo que quiere criticar Richard Hamilton con esta pintura bueno con este collage perdón es a la sociedad de consumo mirad en 1945 se inician las políticas sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos seguidamente se inician las políticas del estado de bienestar es una nueva propuesta que pretende establecer un reparto más equitativo de los beneficios y de la riqueza un poquito más tarde en Estados Unidos lo que se desarrolla es el estado del confort que termina ahogando la libertad del individuo porque las personas son dominadas por las máquinas por el consumismo y por los más media o sea por los canales de difusión de masas el pop art es un movimiento que por índole se produce mayoritariamente en ciudades cosmopolitas urbanitas que están poniendo en práctica estas dos trinas sociales como pudiesen ser Nueva York o Londres entonces bueno pues este es el estado del confort ¿verdad? la aspiradora la comida enlatada la televisión la música bueno esto es un chupachús bueno pues muchas veces pues por ejemplo se llega a que la mujer americana de los 60 tenía el teléfono en la cocina la batidora la batidora está eléctrica incluso le pusieron la típica cocina americana que daba al salón para que pudiese ver la televisión mientras cocinaba pero finalmente por muchos por muchos confort que tuviese en la cocina no se la sacaba de la cocina ¿me entendéis? bueno pues es un poco esta crítica al estado del confort ¿vale? esto es la luna y bueno el cómic de Linsenstein bueno también dentro de la técnica ¿vale? de la técnica usada veis que es un collage pues el pop art el arte popular arte para el pueblo pues aporta ¿vale? las aportaciones que que hace a la historia del arte es como os digo esta conexión entre el arte elitista y la cultura popular entonces utiliza un lenguaje basado en formas imágenes hay recursos propios de la fotografía de los medios de comunicación revistas anuncios de de televisión también como os digo pues reaccionando contra las instituciones la enseñanza la noción artística vamos a través de pues del uso de la del collage de la serigrafía muchas veces incluso cayendo en el kiss ¿vale? pero bueno pues ya veis sabéis cuál es la intención esta fotografía es de Rausenberg Robert Rausenberg nace en 1925 y fallece en el 2008 es un fotógrafo y pintor estadounidense termina haciendo arte pop entonces bueno al inicio de su carrera él es primeramente fotógrafo y se dedica a fotografiar pues los pueblos de América esto que tenemos aquí es una lavandería donde hay una niña de origen asiático ¿verdad? que está ahí mirando por la ventana el jarrón asiático la casita bueno pues él hace una colección digamos de estas imágenes y del pueblo americano y entonces como que va a tener que finalmente las va relacionando o sea él hace fotografía la vida del pueblo americano pero finalmente hace como a través del pop una interconexión arte-vida ¿vale? y bueno mirad que esta sería una de sus primeras obras sí que es verdad que es una escultura no es exactamente un cuadro pero bueno es la única que he traído no quería traeros más y hay muchísimas ¿vale? pero estamos viendo una escultura es Coca-Cola Plan 1958 está en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles y veis como lo que hace Robert Rausenberg es introducir objetos de la vida cotidiana de lo popular o no más popular que una botella de Coca-Cola en la obra de arte de museo un poco a lo Marcel Duchamp bueno pues esto es una especie de readymade pero de arte pop mirad lo que tenemos aquí es un detalle ¿vale? de una pintura a mano también de Andy Warhol se llaman botes de sopa Campbell Campbell Soap Scans es de 1962 un año antes de la pintura que estamos viendo veis que son todos como del mismo periodo y es exactamente el mismo concepto y la misma plástica que Linsenstein lo que hace es copiar en un gran mural latas de sopa Campbell ¿vale? en un formato pues bastante grande porque miren mide 50 cada uno de los paneles mide 50 centímetros por 40 y son 32 paneles cada uno de ellos dedicado a un tipo diferente de sopa pues esta por ejemplo es de espárragos esta es de tomate esta es de ternera con verduras pues así hasta los 32 y están pintados a mano o sea están pintados con técnica pictórica de óleo sobre lienzo sobre un o sea de óleo sobre lienzo vale pues es exactamente un poco lo que hace Linsenstein ¿no? y es basándose en una imagen hecha en serie en una imagen de uso popular ¿vale? convertirla de alguna manera en una pieza única porque está hecha a mano pero sin mostrar la subjetividad del pintor ¿vale? el pintor no aparece por ningún lado lo que lo que habla en sí mismo es el objeto mirad otra obra de otro pintor bueno artista de la tendencia pop art del arte popular sería esta obra de Andy Warhol también esta pertenece a la bueno pertenece a la Tate Gallery y bueno es una serigrafía ¿vale? sobre una imagen también muy popular la de Marilyn Monroe y pues está variada esto no es pintura tradicional como los botes de Campbell ¿vale? estos están pintados con un pincel como decía y esto es más bien serigrafía Andy Warhol fue diseñador publicitario ¿vale? entonces bueno pues de serigrafía pues algo debería de saber bueno ahora vamos a hablar ya directamente voy a hablar directamente de de Roy Linsenstein es este señor que tenemos aquí delante poniendo los últimos retoques a su obra expuesta nace en 1923 y fallece en 1997 se inicia en la pintura como con el expresionismo abstracto pero en 1960 pinta el envoltorio de un chicle en formato gigante y bueno parece que le gusta ¿vale? que es lo que realmente a él le parece interesante y desde entonces bueno pues reacciona ya os digo con esta imagen de cómic no subjetiva no quiere aportar nada de su vida personal ni de su estado de ánimo ni de lo que él pueda pensar en su pintura él quiere hacer una crítica al entorno desde un punto digamos no emotivo y para ello utiliza un lenguaje que él entiende que es un lenguaje popular que no es un lenguaje elitista interindisciplinar solo para muy entendidos sino un lenguaje común pues para la sociedad como es el lenguaje de los cómics ¿vale? del superhéroe americano qué tan de moda estaban en aquella época bueno aquí tenemos esta obra de 1961 se titula significa bueno significa puedo ver toda la habitación y no hay nadie en ella el trabajo como os digo es una copia ¿vale? bueno una copia está basado en una caricatura que hizo William Overgar de Steve Roper es un historiador a lo Indiana Jones Steve Roper bueno pues si nos fijamos un poquito esto vemos que que utiliza esta esta trama ¿eh? parece ayudándose ya al final bueno ayudándose un poquito al principio de la trama del lienzo ¿eh? parece que da una aguada ¿eh? una aguada muy ligerita que se introduce un poco en la trama del lienzo y que luego la limpia y luego por encima ya pone esta línea negra ¿eh? veis que esta línea negra en la otra pintura en la pintura que nosotros estamos viendo la pone azul para hacer esa crítica a la falta de a la falta de tinta en la industria de la impresión bueno pues esta es la plasticidad de Linsenstein es utilizar bueno los tamaños este cuadro también pues los tamaños son grandes ¿vale? por ejemplo esta obra fue muy famosa son historias de amor de 1962 digamos que es lo que se conoce como su obra maestra y como os digo pues es una vuelta a las imágenes de consumo cotidiano imágenes que vemos continuamente en la esquina en el kiosco de la esquina o encima de la mesilla de noche ¿vale? luego el contenido el concepto el mensaje del de la de la pintura es que no puede ser más evidente es que te lo pone hasta por escrito ¿sabes? o sea esto no es expresionismo abstracto de no significa nada no, sí y además para que tengas claro el mensaje es que te lo voy a escribir ¿vale? así que venga todos a aprender inglés ya bueno como vemos a ver esperad vamos un momentillo a ver la trama ¿vale? veis como utiliza un poco la la trama del lienzo ¿verdad? y luego por ejemplo en la combinación de estos colores que ya sabemos que nosotros no vamos a llamar primarios porque ya saben bueno esto sí que se parece un poco al magenta tal vez aunque es un poco más oscuro que el magenta el amarillo cadmio medio sí y bueno y el azul cian es más claro pero bueno estos colores más bien a lo mondrian ¿verdad? con la línea negra y la tinta plana un poco una combinación que ya había utilizado mondrian sobre todo por la línea negra que en este caso es sinuosa y expresiva es una línea expresiva ¿vale? que es más fina por unos lados y más fina por unos lados y gruesa por otros ¿vale? expresa y bueno y vemos aquí como por ejemplo que este es del año siguiente ya los puntitos los hace ya pues con una eh parece que ya no ayudándose tanto de la trama bueno si se sigue ayudando de la trama pero vamos esto ya no es una aguada ¿vale? esto ya son puntitos que va haciendo él eh bueno pues un verdadero artista ¿eh? vamos por ejemplo un poco por aquí a ver qué vemos y luego pues la pincelada ¿eh? que la va extendiendo es una pincelada ¿veis? larga una pincelada larga segura una pincelada larga ¿lo veis? una pincelada larga más o menos bueno se denota que tiene cierta seguridad en el trazo de aquí a aquí no ha dudado en un momento ¿vale? ¿lo veis? una pincelada larga que sabe de dónde sale y por lo menos a dónde va no va haciendo retranqueando haciendo el trencito muy bien pues mirad lo veis es una pintura hecha a mano vamos a ver otro eh bueno este as I opened fire mmm bueno pues este es de 1964 y como os digo pues está sacado de un cómic sí hay que mirar un poco el contenido textual ¿vale? que viene en inglés mmm y de ahí intentar pues sacar en plan eh inspiración divina de los poetas que mensaje nos quiere aportar tiene también una colección bastante amplia de mujeres ¿vale? entonces bueno vemos que aquí por ejemplo utiliza tinta plana para el pelo veamos siempre esta esta línea negra ¿vale? mmm que eh y estos tintas planas ¿vale? con los colores de mondial vamos a acercarnos un poquito también para ver la trama y vemos vale perfectamente como incluso por ejemplo cambia aquí para hacer el brillo utiliza el blanco enfermera vale los puntitos bendey 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 vale esta es de me maybe me maybe de 1965 sobre todo la línea se va haciendo cada vez más gruesa los colores de mondial la combinación de colores de mondial incluso con esta línea recta pues puede parecer a lo mejor incluso no pero bueno pero sí que hay cierta combinación a lo mondial y los puntitos bendey bueno me he dejado esta pintura para el final es de 1966 y es ya la evidencia de esta crítica que hace el pop art y sobre todo la obra de Liechtenstein al expresionismo abstracto aquí lo que vemos es la la representación de un una pintura gestual action painting dream pin vamos expresionismo abstracto de lo que podría ser Jason Pollock vale mirad por ejemplo el dream pin vale action painting eh lo veis pero hecho con la plástica digamos el lenguaje del del cómic o sea a ver me voy a acercar un poquito pues veis que un poquito por aquí veis que por ejemplo aquí ha hecho puntito por puntito vale y esto ha dado tintas planas y luego encima ha hecho con la paletina vale o con un tira líneas un tira líneas es un pincel con los pelos muy largitos vale pues ha hecho las líneas entonces ese y luego por ejemplo mirad como aquí el efecto over over full vale eh esto lo consigo o sea el la pintura de linterstein también acaba aquí eh no está el la figura digamos eh sobrepasa los límites del del formato el dream pin eh que no le ha puesto ahí entonces bueno digamos que esta obra de 1966 sería la máxima ironización de linterstein a este expresionismo abstracto que parecía ser que hasta ahora con todas las obras basadas en el cómic no había entendido bien bueno pues por fin esta obra del pop art es el arte popular vale igual que la música pop art la música pop vale esa es la música vale y también se empieza a dar un poquito por esta época 1968 cuando los beatle y tal no pues es un poco como una música ligera verdad una música incluso a veces un poco repetitiva en las formas eh pues lo digo porque en algunas canciones pop se repite el estribillo hasta cuatro veces sabes pero bueno y lo mismo pasa con la pintura de linterstein no que se repite a veces en las formas vale es ligera vale pero te transmite ese concepto esta del arte pop eh bueno pues en esta ocasión no me quiero entretener más porque ya sabéis que el tiempo es oro espero que os haya gustado la clase de hoy que hayamos entendido un poco en qué consiste el arte pop quiero deciros que en el museo nacional centro de arte reina sofía hay muchas obras de arte pop que no se traído porque la mayoría de ellas son colás o relieves hechos ya sea en caseína o en otras bueno pues en otras resinas vale sintéticas incluso entonces nos lo he traído porque esto es este curso es de aprender a leer un cuadro pero os invito a todos a que os acerquéis tanto a al museo tisenbornemitz a donde podréis ver la obra la obra tener una experiencia estética con la obra original de richard linsenstein acordaros que es que mide casi dos metros uno setenta y tres vale y en el reina sofía donde encontraréis pues tanto obras de raushenberg uno de los principales protagonistas del pop art en nueva york como unas obras del pop art visto desde la perspectiva de género de aquí en españa vale bueno sin más me despido hasta la semana que viene que paséis una felicísima semana y que y bueno y un saludo y